En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Pachazo con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Pachazo Soy un triste pachazo Que oculto mi fracaso Con risa y alegrías Que me llenan de espanto Pachazo Soy un triste pachazo En medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y brillando No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Soy un triste pachazo Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Soy un triste pachazo Que en medio de la noche 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 No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Pachazo 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 Pachazo